Durante la madrugada del sábado, llegará a México 200.000 dosis de la vacuna Sinovac, cuyo cargamento partió este viernes de Hong Kong, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. A través de su cuenta de Twitter, el canciller expuso que en las próximas semanas se espera que arriben 10 millones de dosis más a México, por lo cual agradeció el invaluable apoyo de la Embajada de China en México para lograrlo. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió en su conferencia matutina que el próximo 22 de febrero llegarán 500.000 dosis de vacunas más y a finales de la próxima semana otras 200.000, por lo cual la vacunación ya no se va a interrumpir. Además, resaltó que en México ya se envasan las vacunas de AstraZeneca a la Universidad de Oxford y las de CanSino Bio, Noticias TVT.